Artesano de la tercera edad y artículos religiosos y artículos normalitos, eso para la playa y eso también, porque venimos de por allá. Entonces después nos vinimos para La Grita y nos quedó La Grita. Esto es lo máximo, con el Santo Cristo no lo deja morir a oro. En cualquier momento algo sale, para la arepa. ¿Cuántos años aquí trabajando y cuántos años como artesano realizando todas estas imágenes del Santo Cristo de La Grita? Hoy 30 años tenemos aquí ya y haciendo imágenes como 40 y camándulas y denarios de todos los colores, habidos y por haber. Y todo bien aquí en La Grita, esto es un pueblo maravilloso, todos los banquinos. ¿Qué es lo más buscado por el tachirense, por las personas de La Grita aquí en Suquiojo? Lo más que lleva son estampitas porque es lo más económico. Estas estampitas es lo más económico que llevan y valen mil pesitos. Y denme 10, denme 20, denme 30, denme 40 y reparten y regalan. ¿Qué más cosas ofrecen? Llaveritos, medallitas, medallitas de estas, miren qué lindas, ven. ¿Qué precio más o menos? Cuatro pesitos, accesible porque por lo menos cosas económicas. Esto sí es exclusivo porque miren, ven. Estos son una camándula ya y entonces dice Santo Cristo de La Grita, la parte de atrás. Y la parte delantera lleva el Santo Cristo, muy elegante. Y esa lleva hasta el doctor José Gregorio y la cruz está ya de madera, exclusivo también. ¿Cómo se preparan para esta festividad del Santo Cristo que ya está próxima a llegar? Oye, muy bien, gracias a Dios. Por lo menos mientras que tengamos salud, vamos para adelante. Y chévere, esperando a toda la gente que venga, bienvenido sea. Y le damos una cordial bienvenida. Y lo esperamos en el santuario, pues del santuario vamos a subir al Santo Cristo al 6. 51 años, tengo ya acá en el mercado municipal. Y siempre nos hemos trabajado con los dulces. Mantenemos la, para mantener la tradición, pues. ¿Ve? Esa es la idea de no perder la tradición de nuestro pueblo. De dulce, de todo un poquito se vende. Todo es fabricado por mi persona y mi familia en mi casa, que ellos me ayudan. Mantenemos la tradición de todo, lo que tú ves aquí, eso lo fabrico yo en mi casa. Tengo los caramelitos de coco, tengo los coquitos o papelón. Tengo los tradicionales confites, los gauchos, los dulces abrillantados. Tengo las costufas acarameladas, tengo los gauchos, que son estos los de colores. Tengo las chupeticas también. El que más sale de todo, el que más sale son los coquitos y los abrillantados y los gauchos. Tengo un precio accesible, por decir, tengo de 2.500, de 3.000. De acuerdo a la necesidad de la persona, ¿verdad? Yo mantengo buenos precios para que la gente venga a comprarnos, pues. Porque esa es la idea. ¿Cómo se preparan para las festividades del Santo Cristo? Bien, bendito Dios, con el favor de Dios y el Santo Cristo y la Virgen de los Ángeles. Bien, gracias a Dios. Hasta el momento, aquí vamos bien. Que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Que aquí el cariño es el mismo. Y los esperamos con amor y felicidad a todos. En esta feria del Santo Cristo. No. 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 Pero no. Yeah. No.